Soy el suboficial mayor veterano de guerra Guillén, tengo tres hijos en el ejército argentino, estuve destinado en la escuela de suboficiales Sargento Cabral, es mi segunda casa, es el mejor destino que tuve y siempre pienso que sigue siendo mi destino. Para los suboficiales es nuestra universidad, nuestro colegio, nuestro jardín infante, así que acá nos formamos, acá nos seguimos capacitando y de retirado seguimos viniendo acá. Es un orgullo para mí que mi hija Agustina Guillén esté destinada acá en la Cabral, porque para los suboficiales estar destinado acá es un orgullo, no cualquiera viene acá, decimos nosotros, sabiendo que es el lugar de mayor sacrificio y más difícil. Y hoy, como veterano de guerra, recibí un reconocimiento de parte de la escuela que quedará guardado en mi memoria.